¡Hola! ¡Feliz día del gato! ¡Uy! También es un día internacional del gato. Me parece muy bien que haya dos días del gato. Perfecto. Y ahora estoy con mis gatos favoritos y os voy a enseñar este en concreto, que es que me parece de las cosas más bonitas que han pasado por aquí. Estos dos son juegos Tsumu Tsumu. Es un juego japonés que es de... apilar cosas, haces figuras apilando cosas. A lo que el juego del padre de... de Yasmín, en Aladín. Que se lo tira todo Yafar. Pues eso. Vamos a abrirlo. Es toda una excusa para verlo adentro. A ver... Madre mía, es que cuantas piecitas. Qué guay. A ver... Vamos a intentar hacer algunas de las figuras que vienen aquí. A ver, a ver... Uy, qué monos, por favor. Es que no puedo. Uy... Uy, es que mirad, vamos a poner aquí. Como si estuviera adentro. Uy... Uy... A ver... Por favor. Pero cuantas cositas. A ver... Yo quiero poner esto aquí. Ay... A ver... Mirad... Ay... 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 A mí esto del equilibrio... Ay... 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 A ver... ¿Creéis que conseguir poner este gato aquí? Dios mío, no me lo creo Este ya sí que no me voy a poder Bueno, como viste puedes estar aquí Todo el rato que quieras A ver, a ver Lo voy a volver a intentar Yo creo que lo mejor de esto tiene que ser mi cara Está bien para regalar Y así